Me disculpa realmente por el atraso, que venía viajando en la ciudad de Cuenca, y con su largo de una víctima, y el empresario de la corona, me disculpa, realmente el tiempo de ustedes es importante. Muchas gracias nuevamente por estar aquí presentes. Me presento, soy Isabel Redugo, subsecretario de Deporte, con cargo, bueno, con rango del viceminito. El objetivo de la visita y de ver con ustedes es con la situación que está pasando en la Federación de Justicia Morona-Santiago. Sabemos que es una situación bastante complicada. No, no, estamos de democracia, disculpe. Para escucharles sus sentidos, para ver qué opinan ustedes, qué necesitan, qué les hace falta, cómo se está manejando la federación, cómo está la federación de la cualidad, que quisieran que mejore, que quisieran que la Secretaría, con el apoyo que podría ayudar. Está Cristian Luzga, que es el coordinador zonal, está unito a ambos, es el director de Deporte Formativo, que es del encargado del área de todas las federaciones provinciales. ¿Cómo ustedes ya saben, señor presidente de la federación? Ustedes más que nadie tienen que saber lo que se suscitó, la apelación dentro del proceso de elección, eso conoció el ordenador, luego se apeló nuevamente, y recién el día de ayer de la tarde llegó el proceso de la Secretaría del Deporte. Esperemos, obviamente, que ya se regularice, ya sea de una u otra forma, porque donde no llega a ser licitada la apelación, se tendría que realizar el proceso de intervención dentro de la Secretaría del Deporte, para la federación deportiva de Morón a Santiago. Yo creo que, realmente, como secretaría nosotros, no es que tenemos interrán ni federaciones, sino lamentablemente, situaciones externas, como ustedes bien saben, dentro de la ley del deporte, existen cuatro causales de intervención dentro del artículo 165, y pues se enmarcaría en una de ellas. Como les digo, el objetivo de nosotros es decirles, para dar tranquilidad, que veo que la FOA de ustedes está trabajando, porque tienen un fin de mes para presentar, se habló ya en un antes de entrar para que la presentación de la FOA sea requerida y aceptada por la humanidad, para que no se les dara el descuento de la negociada parte que tocaría, y básicamente eso, queremos que ustedes expresen, quiero ver que ha venido dándose dentro de la federación, que quisieran, obviamente, sé que por lo vivo es una situación difícil que pasa la federación, y quisiera escucharles. Gracias, estoy a los dos, no sé si alguien quiera tomar la palabra. Gracias, no sé si antes de... No... Creo que voy a ir andando más. No todos así, sin un poquito de agua también. Sí. Gracias. Buenas tardes. Bienvenido a Jaime Parás, soy de jefe de Transesumano, y gracias por la oportunidad que nos brindan a usted, señor subsecretario, señor coordinador, personal de apoyo que están presentes. Bueno, en verdad, estas circunstancias que pasa Federación Deportiva, pues, hace tener muchas inquietudes y preocupaciones a todo el personal, y una de esas es más que todo a deportistas para definir quiénes y el personal técnico que a veces con las explicaciones que pueden dar a sus deportistas, pues, hace, acarrean ciertos comentarios de que hace preocupar a la ciudadanía, y en verdad es preocupación también para nosotros. Y una de las situaciones críticas que se nos pone a pensar es cuando se nos vienen obligaciones que tenemos. Una de esas, por ejemplo, claro, gracias a la gestión que se hace con el anterior administrador y personal de la federación, se logró cancelar todo lo que es apostaciones de lo que corresponde al mes de diciembre. Pero ya estamos fin de enero y se nos vienen las apostaciones de febrero, y eso hace, pues, que reocupe a quienes estamos dentro de la federación, porque cuando tenemos la situación de cancelar y no tenemos los recursos, pues, las sanciones que nos llegan, ¿a quién responsabilizamos? Y una de las cosas es que en el certificado que dice el IES consta de que además el empleador tiene dos rosas impugnadas por un valor de 236,174. Claro, son producto de esta situación, de las transferencias que no llegan a tiempo. O sea, han llegado justamente a veces de febrero 15. Y nosotros en ese correr de tiempo estamos cancelando y cuando el sistema no nos coge que hemos pagado a tiempo. Y hay incluso que hemos pagado, que el administrador, que gente de la federación, con dinero de los bolsillos tienen que apostar para cancelar, porque si no estaríamos en gran problema. Otra de las situaciones son las facturas. La misma situación, servicios básicos. Preocupación para quienes estamos un poco al frente, digamos, porque después se nos vienen con recargos. ¿Con qué pagamos esos recargos? Con dinero de poco que recaudamos como autofestión. Y tenemos que cancelarlo así porque el sistema no nos coge. Ustedes bien lo saben. Otra de las situaciones que preocupa al personal, en verdad no quiero manifestar en el sentido de que tengamos, yo tenga personalmente problemas con quien fue electa presidenta. No, no, no es así. Pero sí se crea un problema y crea un malestar cuando, como la persona que estoy hablando, la señora o señorita Mónica Reyes que fue electa presidenta, como vicepresidenta del periodo anterior, nunca manifestó de que había actos de producción de uso de federación. Y cuando aquí públicamente, en este escenario, manifestó de que había proveedores amañados y una serie de criterios. Eso provocó una realidad personal de federación del administrador de ese entonces. Y pedimos a ella por escrito que haga la, que nos manifieste, que nos explique la situación que ella estaba contestando, a la cual nunca ha respondido. Y eso ha creado una especie de preocupación en todas las personas en el sentido de que, bueno, de qué manera pedimos que nos respondan. Porque si no, ante la opinión pública, ¿cómo estamos nosotros como federación? ¿En verdad existe esto en los actos deportivos? Si lo existe, que se lo diga, para aclarar. Y una cosa que como institución, como federación deportiva, para nosotros es preocupante. Que además de tener deportistas, hemos tenido en Juegos Olímpicos, Preolímpicos, Panamericanos, Sudamericanos, en Campeonatos Nacionales, con los seleccionados del Ecuador, y que no solo han participado, han obtenido logros importantes, y han estado dentro del alto rendimiento. Ser catalogados que somos una institución, que tenemos problemas económicos, o de actos de corrupción, nos preocupa, sinceramente. No, 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 no nos viene a bien. No sé si para que nos conteste, tendremos que actuar de otra situación, o de manera legal. Otro punto, sí, con todo el respeto, a los delegados técnicos financieros, que fue designado por el Ministerio del Deporte. Yo creo que tenemos que tener la actitud de servicio, la actitud de venir a servir, pero no es posible que a los dos meses yo tenga que relacionarme con quienes están delegados, y se presenten en la Federación Social, yo soy el delegado técnico. No, no es justo. O sea, en dos meses, ¿para qué fueron electos? ¿Para qué fueron designados? Por favor, tengan, por favor, la amabilidad, tengan el sentido de servir y de apoyarnos en la institución. Bien lo merecemos. Que nos apoyen, que se sumen a esta gestión de federación. Pero no dejen pasar de tiempo. Presten ese servicio. Por favor, yo pido que, en otras circunstancias, denle a personas que van a estar prestos a esta situación. Pues, solamente recalcar, señor subsecretario, señor coordinador, que ustedes sean los portavoces ante la ministra y como Ministerio del Deporte, tomen las mejores decisiones para la institución. Ojalá sea pronta y no tendremos que estar envueltos en situaciones graves, como sanciones y tantas cosas. Gracias. Muy amable. ¿Cómo están? Muy buenos días. Lo que acaba de manifestar, justamente en este momento, el jefe de personal, de si esa forma sí me llama la atención. Yo también trabajo en la Federación Deportiva y estoy 13 años como monitora de sur. Me llama la atención, ¿por qué? Porque acaba de decir que todos los que trabajamos en la Federación tenemos de ese malestar de lo que sucedió en una reunión que se dio aquí. Justamente en el cual Mónica Heredia manifestó y dio también su criterio de esta reunión, en el cual existe incluso video, que salió en los videos incluso en redes sociales, en el cual en ningún momento ella habla de actos de corrupción, de amaños de dinero ni cosas por el estilo. Eso existe incluso en los videos. Ustedes lo pueden incluso ver en las redes sociales. Pero sí me llama la atención, ¿por qué? Porque si yo no tengo nada que ver con actos de corrupción, ¿por qué tengo yo que manifestar o relacionar las palabras que en ese momento Mónica dijo relacionadas justamente con actos de corrupción? Que fue algo que Mónica no lo dijo. Y yo estuve presente en la reunión y estuvieron muchos aquí dentro de la reunión. Entonces sí, lo han tomado de manera personal y sí, de esa forma, sí molesta porque como bien dijo, fue vicepresidenta, también hizo un trabajo y nosotros estamos dentro de la parte técnica. En este caso, yo hablo por el chudo. Hay niños que no han tenido ni siquiera para sacar una cédula. Ha sido Mónica que ha sacado de su bolsillo y le ha dado a los chicos. Ha ayudado a cuestionar para que niños puedan salir a viajar a la competencia a nivel internacional. Pero lamentablemente eso no se vio plasmado en fotos porque ella no estuvo para las fotos. Ella hizo su trabajo y para eso es que ella estuvo. Entonces sí es lamentable que se diga aquí y que se viva manifestando dentro de las redes sociales y se quiera utilizar algo que Mónica dijo y cambiar las cosas y decir que ella habló de antes de la construcción. Ella dijo que ella tenía documentación de cómo se maneja la federación, pero ella como vicepresidenta, del trabajo que ella hizo como vicepresidenta. Entonces si aquí lo quiere malinterpretar, eso ya es asunto de cada persona, pero no me parece. Entonces, aparte de eso, no todos los compañeros que están aquí están a lo mejor sentidos por esa situación. Y lo digo yo también personalmente, si es que se hubiese dado que Mónica hubiese dicho a lo mejor que hubo actos de construcción, yo no manejo dinero de la federación. Por lo tanto, yo no me tengo que ver afectada por esa situación. Yo no hago compras. Entonces, por lo tanto, yo le puedo dar la oportunidad a la señora que es de compras públicas, al administrador, a la persona que es encargada de la federación, de que a lo mejor se sienta afectada. Ya, sí se puede, pero nosotros los que somos técnicos ¿por qué nos tiene que afectar? Porque nosotros no compramos. Nosotros trabajamos con los deportistas y eso es todo. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Mi nombre es Silvia Yui, delegado de la Fuerza Técnica de la provincia. Si bien es cierto, la compañera Mónica Heredia sí se manifestó que había irregularidades, que le faltaba noche para presentar documentación. Aparte de eso, hay un documento en el cual la hermana, Cristina que se llama, que ella se manifiesta que no le permite que la Mónica entre el presidente porque ella va a demostrar que en la federación hay corrupción. Y entonces, imagínense, por tal razón, nosotros nos sentimos afectados, todos los que estamos involucrados en esta institución que se llama Federación Deportiva. Nos da a entender que todos somos corruptos. Nos da a entender que cada quien quien manjamos, nuestra disciplina y su identidad de boxeo hay corrupción. Y nosotros presentamos el compañero Cristian Valencia como administrador, presentó un documento para que haga un descargo de su manifestación y nunca lo presentó. por tal razón, viene a verse como controversia que ella no podía ser elegida, electa como presidente. Las elecciones del 3 de enero, nosotros por respeto a la institución, por respeto a los deportistas, por respeto a la ciudadanía, entramos a la asamblea, aquí dentro de la asamblea, cuando el guardia no puede entrar porque este es un local alquilado. Me pregunto, ¿cuánto pagaba el impuesto local? si este es un local por escenario de trenes de mesa, que nace el trenes de mesa. No es estable que personas en la primera elección cuando se dio el 3 de, el 5 de noviembre, los compañeros de la Secretaría de Puerto, delegados de la Secretaría de Puerto y la compañía de Mónica nunca entraron, pero sin embargo estuvieron allá afuera. Y un señor entró y estaba firmando todo y todo, todos los mensajes estaban pasando a la compañera. Me pregunto, ¿no es parte de respeto a la institución? ¿Y por qué fueron delegados de la Secretaría de Deportes si no van a cumplir su trabajo? Si bien es cierto, ellos llegaron con el afán de servir al deporte, ¿por qué no ingresaron? ¿Por qué desde afuera apelaron? Me pregunto. Por otro lado, fue eleganza esa elección porque la compañera electa tiene controversia con la institución del artículo 39 de los estatutos de la Federación Deportiva. dos, el compañero Loja, delegado financiero, no cumple el perfil. No cumple el perfil. Ingeniero agrónomo. Me pregunto, un ingeniero agrónomo que hace la parte contable. Tomando esos dos puntos, nosotros ingresamos, dimos nuestra versión, nuestro compañero, Pablo Galino, representante de la Liga de Gualaquiza, Lupo Serrano, representante de la Liga de Subúa, dieron su palabra y nos retiramos. Y pusimos el conocimiento al compañero ejecutor que estuvo aquí presente que esta reunión, esta elección es ilegal, por lo tanto, vamos a apelar. Apelamos. Y ahora me pregunto a qué se basaron o en qué se basó para que presente otra apelación si hay una resolución del ferenador que quedó nulo esa elección. Muchas gracias. ¿Alguien más? Buenos días. Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Mauro Bucay, yo soy el departamento principal de la Universidad de Sede. Quiero sumarme en algunos criterios que quisieran partir. Especialmente por la urgencia en la cual ya no se nos va. Venimos manifestando esta inestabilidad. A partir del 5 de noviembre se realiza la primera elección. Se presenta una impugnación, se va a la lugar federador, se hace una nueva elección ahora el 3 de enero. Hay nueva impugnación presentada, 16 impugnaciones parece que está. O sea, prácticamente este proceso de inestabilidad en el que estamos viviendo ya va haciéndome ella. Haciéndome ella especialmente nosotros, yo quiero referirme a la parte técnica. El año competitivo ya está arrancando. Ya hay eventos en los cuales no han podido participar por esta situación. Ya está convocado el momento de febrero, que es un torneo de reparación, ya con miras a determinados eventos. El año calendario no se urge tomar en consideración los criterios que se están viviendo. Urge analizar con cabeza fría y buscar esta institución que tiene ya más de 50 años de historia, que tiene en la provincia de Morón de Santiago un arraigo a nivel de prestigio, de historia, de tradición. Entonces, es necesario que eso se preserve. El deporte es sinónimo de disciplina, sinónimo de respeto, de respetar las reglas. Es necesario que se valore todo este tipo de situaciones para que tengamos una diligencia que se ponga a trabajar como manifestado de inmediato, porque ahora, antes, con el presupuesto que disponía la federación, podía darse el juego de, de cierta manera, ver más o menos qué instituciones puede buscar apoyo. En este momento estamos obligados a tocar todas las puestas necesarias para poder cumplir un calendario competitivo. Nuestra disciplina, el año anterior, en el 2019, tomó 1.600 dólares para cumplir un calendario competitivo. Sin el apoyo de padres de familia, de gestión que se realizó, eso prácticamente es imposible. Entonces, se requiere que el delegado técnico, el delegado financiero, la diligencia, empiece a trabajar de manera auténtica para poder responder a esas decisiones. Lo más fácil que hay en el deporte es perder deporte, porque cuando no nos satisfacen los temas técnicos, inmediatamente empezamos a tener palencia. Respecto al tema emocional, yo si quisiera manifestar mi preocupación, por ejemplo, en el decreto 593 establece que el delegado técnico, ya en la Asamblea General, por ejemplo, hemos estado informándonos para esta situación, porque ya nos está afectando a todos, que por ejemplo, el delegado técnico ya en ese decreto no puede prácticamente ser electo, no puede tener acceso a nada. Mi criterio personal es que eso es un error. El deporte debe estar dirigido por profesionales. ¿El deporte debía en algún momento para poder existir? Sí, hablando de la fuerza técnica. ¿De la fuerza técnica? ¿De la ley sobre el aborto? Hasta antes del 593, el delegado técnico, el delegado técnico, nuestro representante, podía en la Asamblea ser electo vocal, ser electo vicepresidente, podía ser electo. ¿Es que es la ley sobre la ley sobre el aborto? Perdón, bueno, a lo mejor estoy equivocado, me parece que la federación deportiva de Náforo, en años anteriores, el representante fue incluso, ocupó un alto cargo, en nuestro directorio que peneció, el representante de dos deportistas fue electo vocal principal y de esa manera fue recitado. ¿El delegado de la fuerza técnica? No, el delegado de la fuerza técnica. ¿El delegado de la fuerza técnica? ¿No le permite ser presidente, el delegado de la vicepresidenta, el segundo vicepresidente? ¿En qué parte de la libertad? Discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. Ahora le agradezco, pero le manifiesto, en todo caso, bueno, le manifiesto que esa situación había ocurrido. ¿Cómo representar el técnico? ¿Cómo representar a los técnicos? Yo pienso que es justo, y es probable que sea ahora, en este momento, porque no es posible, ¿sí? No es posible, pero yo puedo tener, que nuestro representante tenga la aspiración, el poder, el equipo, pienso que eso es justo. Es un criterio que nos preguntó, en nuestro sentido, es mi criterio como entrenador, uno de los aspectos que uno tiene la posibilidad de crecer para poder tomar decisiones en este momento. No obstante, como le dije, la preocupación principal a mí en este tipo de situación es de que urge tomar una decisión, urge a personal, se vea la realidad, corroborar criterios de un lado del otro, ver qué no probablemente está pasando, y tomar una decisión para que 50 pico de años de historia no sigan siendo las traves de esta manera. Ojalá, le reitero, se puedan ver, se puedan tomar las mejores decisiones, y como decía nuestro jefe personal, esas decisiones que tienen que ser, es urgente, porque no podemos seguir perdiendo más tiempo. Aparte de ser una provincia, poblacionalmente pequeña, tenemos que trabajar a raja de agua para poder hacer frente a las diferentes competencias que ha llegado. Buenas noches, vamos a sentar. ¿Alguien más? Sí, un señor ministro, compañero, buenas tardes. Creo que ya los compañeros ocuparon los puntos más neuráticos de las circunstancias en las que está la operación de la cultura de la Nación de Santiago. Sólo cabe recalcar que la urgencia que tienen que tomar, las decisiones que tienen que tomar las autoridades de deporte, es diaria. ¿Por qué? Porque, como le comento, en nuestra provincia va a ser cede ya de selectivos nacionales con respectivas de las elecciones, así. Y no podemos hacer más allá de tener auspicios particulares, y no como institución, porque ahorita no hay representantes legales en nuestra organización. Entonces, eso comienza a encostecer, y como decía Pedro Raúl, eso comienza a desilusionar a los de justicia, padres de familia que han sido evaluados para que la operación se quede adelante. Entonces, yo sí le he pedido en nombre de los compañeros otro aspecto que es fundamental. Todos aquí tenemos familias detrás de nosotros. Todos dependen de esos salarios que tenemos. Y a ver cómo está la situación, vemos que esos salarios comienzan a peligrar, y con eso comienzan a tener problemas en pagos a distintas instituciones financieras. Las instituciones financieras no nos dicen, aunque las instituciones no tienen problemas, les vamos a pasar. Y es lo mismo que explicaban los colegios personales, que cuando se tienen que cumplir las multas, tenemos que haberse sacado, porque la institución no puede sacar. Y es lo que nos va a llevar a nosotros, a la gran mayoría de trabajadores, a subir esas multas. Todos, creo que ustedes también, en la subjeta, no saben cómo son los colegios. Ese es por un lado. Por otro lado, acerca de la ley, en ninguna parte de la ley, se dice que el representante de la fuerza técnica no podrá ser parte del directorio. De ella es parte de la seguridad y puede ser el hecho para que no tiene. Es parte del directorio. Es parte del directorio. Puede ser. Lo que conlleva es el ex EDS de acuerdo ministerial. Emitieron en octubre, y a eso se refiere mis compañeros. En donde ahí sí, el acuerdo ministerial, que está yéndose por arriba de la constitución, No permite ni hacer siquiera el proyecto para nada, excepto que el directorio de la asamblea, en este caso, del directorio, será presidido por los dos delegados, en este caso, el gobierno sectorial. Por parte de los gobiernos autónomos, en este caso, del Ministerio de Salud, parte de la fuerza técnica, representante de los deportistas, ¿no es cierto? ¿Cómo está conformado? Le dicen que está conformado por un presidente, dos vicepresidentes y diez vocales. Dentro del acuerdo 133, que fue derogado, le dicen claramente en esa resolución de 2016, si no es todo, si la memoria no me falla, en 2016 ya le voy a hablar con propiedad, porque tengo aquí dentro de la ley. En 2016 le dicen que el representante de la fuerza técnica y el representante de asambleas y el representante de los deportistas serán elegidos mediante asamblea general, en este caso, con todos los deportistas, en uno en el caso de los delegados de los deportistas. En el caso de la fuerza técnica y el representante de los deportistas, en este caso, le limita y le dicen que dentro de él, dentro de él, dentro de él, le limita y le dicen que el representante de la fuerza técnica no podrá ser miembro o parte de él, de ser vicepresidente y vicepresidente y vicepresidente y vicepresidente de tres vocales. Tiene solamente voz. Ya le digo. Bueno, lo que dice la ley, le insisto, ese acuerdo, lo que dice el representante de los deportistas, pero lo que dice la ley es que después del representante de la fuerza técnica sólo tendrá derecho a voz. Como el, a voz. En ningún momento la ley, como tal, impide que sea miembro del director, que puede, los otros pueden proponer, que no se detenga. Eso ya, eso, eso, prácticamente, con el acuerdo, el acuerdo ministerial de octubre del año pasado, ya le limita absolutamente para todos. O sea, esa es la idea, como fuerza técnica que tenemos, es que en el directorio de las instituciones deportivas, imagínense que la fuerza técnica no tenga criterio técnico para la izquierda, para tomar la opción de la vida. Entonces, yo no digo que esté bien o que esté mal, le estamos recusando solamente un criterio que creo que tendría que realizar para mejorar el crecimiento del desarrollo deportivo del país. Porque la gente que verdaderamente conoce cómo se tiene que desarrollar el deporte del país, creo que es lo que está en el país. Yo creo que le di una razón por qué, por qué un entrenador no podría estar, no le digo que no tendría la capacidad para ser presidente, pero no podría ser institución, porque yo le acudirte de interés. En el momento en que sea presidente, el entrenador tendría que ser uno o dos cargos. Por eso al entrenador solo se le da dos o no voto. Ah, pero es el voto, es el voto, es el voto. Sí, pero si el voto es el voto, es el voto. Sí, pero si el voto es el voto, ya no puede formar parte del directorio porque ya no sería representante de la fuerza técnica. Esa es la frase de la fuerza técnica. Es que como le digo, sí, la ley se hace forma en que existe un proyecto de ley, pero como le digo, en el momento en que el entrenador quiera ser presidente no puede definir esa doble solución, porque sería conflicto de interés. Bueno, perdón, disculpe. En las ecuatorianas, sin embargo, el entrenador tiene voz y tiene voto. Sí. ¿Pero? El senador, desde el grado técnico, una ecuatoriana tiene dos cosas. Pero perdón, disculpe, el objetivo mío ahora no es... No, como le digo, yo vengo del comité olímpico, vengo formando parte también de las ecuatorianas de deporte. No es que yo vine acá porque nos pusieron, porque sí, yo fui un ex-seleccionador de deporte también, soy deportista, vengo a la Secretaría de Deporte, vengo del comité olímpico y luego a la Secretaría de Deporte. Como le digo, dentro de la ley, le hablan, delegados técnicos, fuerza técnicas, no es mi negocio, no voto. Si es que en ecuatorianas se han venido manejando de esa manera, un ejemplo, existen ecuatorianas que nosotros hacemos el seguimiento a todas las ecuatorianas dentro del directorio, puedo estar equivocado, no hemos visto, no he visto, dentro de las ecuatorianas que se han manejado ahora en el alto rendimiento, que fuerza técnica tenga voz en tu boca, no lo he visto. Bueno, señor vice-ministro, creo que esta región es el tema de la familia, porque yo creo que no es la circunstancia, porque lamentablemente ahora, desde la solución a la problemática que nos empezaba en la institución, porque, como le decía, hay familias acá de nosotros, hay descomplicas que se están preparando para cumplir de muy buena manera las situaciones de la ley nacional. Y así es, muchas gracias. Bueno, pero no es una vez la bienvenida a ustedes, que tengan que ver las circunstancias del camino. Ustedes tengan que enfrentar situaciones con Texas, como las que estáis viendo a Suárez, en la provincia de Cañano. La gente ve a la intervención como una mentira humana, y así lo percibe el país. Y eso es malo para el gobierno nacional. No pretende que se den esos compridos. Lastimosamente aquí en Morona Santiago está sucediendo eso, y como que la mayoría les cayó, como que presidente no quiere ni una intervención. Les comento eso. ¿Por qué? Porque lastimosamente desde el sexto de Oriente hemos tenido inconvenientes que nunca antes de la intervención. Y a qué, señor secretario, le comento breves ratos. ¿A qué se debe esto? Los dos señores representantes de la Secretaría de Recuerda. Tal vez por desconocimiento, no estuvieron presentes en la elección del primer director. Y respetando a la misma institución, a la Secretaría de Recuerda, a la Secretaría de Recuerda, y respetando ese punto ellos mismos, porque tenían una responsabilidad de estar aquí. Independientemente de los resultados que se ven, de las apelaciones y todo eso, se han venido produciendo estos inconvenientes. Apelación, hasta que caímos 3 de enero en una nueva elección. Decisión de la Secretaría del Deporte de poder un ejecutor, que a mí me parece que lo hizo muy bien el señor Jardín. Y por eso quiero recomendarles que vean ustedes en la acta de elecciones, en la página 7, 8 y 9. El señor Jardín nunca dio testimonio del sentir de la provincia. Porque aquí estuvo el delegado de la Liga Nacional de Guadalquiza, el señor Pablo Gáñez. Y fue enfático en decir, y le voy a decir textualmente, que la señorita Mónica Heredia fue allá a presionarme buscando un voto. Y se tomó la potestad de decir, o de hablar a nombre de la Secretaría, que si no hacía eso, la Secretaría le quitaría a las escuelas de creación, o de iniciación deportiva. Imagínense a dónde, tal vez, tal vez viene esta su atribución de hablar a nombre de la Secretaría.